El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, destacó los logros de su cruzada contra las pandillas y anunció una guerra frontal contra la corrupción, que incluye construir una cárcel especial para delincuentes de cuello blanco. La agencia AFP con todos los detalles. Una guerra frontal contra la corrupción. Eso anunció el jueves el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, en un discurso ante el Congreso al cumplir cuatro años en el poder. El mandatario resaltó la lucha contra las pandillas, por la que, en virtud de un régimen de excepción que permite arrestos sin orden judicial, casi 69.000 presuntos pandilleros han sido detenidos. Así como hemos combatido frontalmente a las pandillas, con toda la fuerza del Estado, con todas las herramientas legales que podemos, sin titular en ningún momento, así también iniciaremos una guerra frontal contra la corrupción. Bukele prometió que se construirá una cárcel para los que definió como delincuentes de cuello blanco, tal como construyó una megaprisión para 40.000 pandilleros. Así que vamos a ir tras cada corrupto en este país. Nos vamos a obligar a pagar el daño que le han causado al pueblo salvadoreño. De la misma manera que estamos erradicando a las pandillas. De esa misma manera, no vamos a sustituir para erradicar la corrupción. Bukele anunció además que impulsará una reforma legal para reducir de 84 a 60 a los escaños legislativos y bajar de 262 a 44 los municipios en el país. El presidente dijo en septiembre que aspira a buscar la reelección en 2024, pero no tocó el tema el jueves. Estas y otras informaciones pueden ampliarlas en nuestro portal web noticiasrnn.com y todas nuestras redes sociales como Noticias R.N. Noticias R.N. Noticias R.N. Noticias R.N.